Música Elementos de la Fuerza Nacional Antiextorsión capturaron hoy en la colonia Luarque al sur de la capital a Henry Giovanni Sánchez Quintero de 31 años de edad, por suponerlo responsable del delito de extorsión en perjuicio de varios transportistas en ese sector. Al momento de su detención se le decomisó dos aparatos celulares y 20 mil empiras. Varias máquinas de marcación de armas fueron entregadas al ejército por parte de los representantes de la Organización de Estados Americanos, OEA. Esto ya va a enmarcar que nosotros vamos a poder determinar a través de esta herramienta si esa arma es nuestra o no lo es. También va a estar muy identificada y por lo tanto viene a fortalecer toda esa gama de actividades que estamos realizando, las Fuerzas Armadas y otras agencias en pro del mejoramiento de la seguridad en nuestro país. Un reo del centro penal de la Ceiba se fugó anoche del hospital Atlántida en esa ciudad cuando fue trasladado del centro penal para ser atendido en ese hospital por una herida de bala. El interno guardaba prisión desde diciembre del año pasado por supuestos nexos con el narcotráfico. Los productores de palma africana del noratlántico del país se reunieron hoy con los proveedores nacionales e internacionales con el propósito de promover nuevas técnicas de cultivo que permita incrementar la producción del rubro que actualmente mantiene 160 mil hectáreas de esta fruta. Fernando Guillén hoy mismo. ¡Gracias!